Señor, Señor, ¿por qué te llevaste a mi ancianita madre? La que tanto adoraba, ¿no ves que estoy tan triste, llorando amarramente? La ausencia de mi madre ha sido para siempre, la ausencia de mi madre ha sido para siempre. Me vine desde lejos para yo visitarla y tuve mala suerte, pues ya no la encontré. Me dirigí creyendo que ahí donde ella estaba, me dijo mi hermanita, hace tiempo se fue. Me dijo mi hermanita, hace tiempo se fue. Quedé triste y sombrío en la casita sola, mi madre ya se ha ido. No hago más que llorar, la falta de mi madre nos tiene acongojados. Tan solos en el mundo, sufriendo la ofandad, tan solos en el mundo, sufriendo la ofandad. Me vine desde lejos para yo visitarla y tuve mala suerte, pues ya no la encontré. Me dirigí creyendo que ahí donde ella estaba, me dijo mi hermanita, hace tiempo se fue. Me dijo mi hermanita, hace tiempo se fue.